¡Ey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Spyro Reina de Trilogy. Estamos en la puerta del jefe final del juego, ya tenemos prácticamente el 100% asegurado, solamente nos falta eliminar a recto. Va a ser un combate largo y probablemente complicado en el que yo creo que unas cuantas vidas me van a caer. Bueno, ya charla insustancial. El combate está dividido en tres fases y quizás la última, bueno, no quiero hablar antes de enfrentarme al jefe, pero bueno, la última era la más sencilla de todas, lo más complicada quizás la segunda. La primera y la segunda son similares, básicamente tenemos que jugar con unos orbes de diferente color que van a ir cayendo y cuando reunamos tres conseguiremos un poder. ¿De acuerdo? Podemos tener el poder de la supervelocidad o la superenvestida, podemos tener el poder de la llamarada y podremos tener el poder, no me acuerdo, creo que de lanzar una especie de bombas de color verde. Son orbes azules, rojos y verdes. Una vez que tengamos tres, el color del tercer orbe que nosotros atrapemos será el ataque que nosotros lanzaremos y en ese momento y solo en ese momento podremos golpear a Ripto. Mientras tanto, esquivar todo lo que nosotros, todo lo que él nos vaya lanzando, que él con la varita va a estar lanzando bolas de fuego y además nos va a estar también lanzando, él también va a estar engullendo esos orbes de colores y dependiendo del color nos va a hacer un ataque u otro. Cuando le bajemos su barra de vida, aparecerá una especie de Gulp, no, de Gulp o de Crash, bueno, no me acuerdo. Bueno, uno de los bichos que ya nos hemos cargado, uno de sus secuaces, pero en otra forma diferente. Y exactamente lo mismo, simplemente que sus ataques serán diferentes. De acuerdo, cuando reúna rojo, azul o verde, sus ataques serán diferentes. De nuevo, cuando le bajemos la barra de vida tendremos un tercer poder, o sea, un tercer enfrentamiento contra él en el cual estaremos volando sobre lava. Entonces tenemos que evitar sus disparos y golpearle a él. Es un, yo os digo, es un combate bastante largo y dependiendo de cómo se hayan querido portar va a ser más o menos difícil. ¡Volvete aquí, animales inútiles! ¡Hola, canijo! Quizá pueda ayudar. ¿Qué? ¿Otra vez tú? Sí. Si quieres poner a prueba ese cristal de energía me ofrezco voluntario. No me moveré, prometido. Me gusta la idea, dragón. Acabas de sellar tu destino. Bueno, si nos vamos a mover, que no se flipe tampoco Spyro, que no se venga arriba, no se pase de chulito. Nos vamos a mover. Spyro, queremos ayudarte a luchar contra Ripto. El Lora está usando los orbes para almacenar energía de poder. Cazador te lanzará los orbes según vayan estando listos. Ahora mismo el profesor está experimentando con nuevas formas de energía de poder, así que pronto tendrás habilidades que nadie ha visto jamás. Ahí tenemos los orbes. No, 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 no te frustras. Este es el problema de los orbes. Cuando vamos a por ellos, lo normal Cuando vamos a por los orbes, lo normal es que nos golpee la bola de fuego. Le perdemos la vista al enemigo. Este es uno de los poderes que tiene. Por ejemplo, con el poder verde, que es bastante difícil porque tenemos que prever... Lanzamos como una especie de granadas con ángulo. Quizás, ya os digo, quizás es uno de los poderes más difíciles de golpear, pero creo que podemos golpearle más de una vez a... A Ripto. No, 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 no. Esta me la quedo yo. Esa me la quedas tú. Tiene más remedio. Joder, es que no quiero el azul. Mira, aquí le hemos podido golpear. ¡Ay, qué pena! Bueno, así tenemos suerte y lo volvemos a golpear dos veces. ¡Ah, aquí ya que tenía los tres orbes! Ahora sí. Primera fase. Ah, metálico. Ah, metálico. Ahora esquivaré las bolas de energía es bastante más difícil. Y quitarle las esferas es que no las comamos nosotros. Ya veis que es bastante más difícil ahora. Engancharle. No, ¿qué? No te enfades. Entrae. Ops. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si nos acercamos demasiado a él, nos la llevamos. Vale. Primera fase. Vamos a por la segunda. Los ataques suyos van a ser ahora diferentes. Cuando conciba... Oh, mira. No, no, no. Cómetelo, cómetelo, cómetelo. Vaya. No está mal. Oye, cazador, ¿por qué le estás tirando todo el orbe a él? Cabronazo. Es que se los... Pero vamos a ver, ¿con quién vas, tío, cabrón? Vas conmigo o con él. Y encima todo no sé cómo esquivarle el ataque verde. Que me parece fantástico. Me ha faltado un golpe. Otra vez que le pone la... Mira, pero es que ya le ha puesto la esfera encima. Puto cazador. Ya, has flipado. Vale, ya sé cómo esquivar este ataque. Vale. Bueno, tercera fase. La de vuelo. Creo que nos rellena la vitalidad. Vale. 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 Me va a matar No me lo puedo creer O sea Es factible, ¿no? Pero Uff Cayo No lo agradezco Agradecemos lo suficiente, Spyro Supongo que tienes que irte ya Sí, mejor Me echan de menos en el reino de los dragones Y aún tengo que coger vacaciones Me hacen falta más que nunca Antes de irte, me parece que Ricachón Tiene algo que quiere darte Pues yo creo que no ¿Cazador? Claro, 10.000 gemas me las guardo en la barriga En la barriga de una libelula no la guardamos En el bolsillo ¿Cómo puedes ir a la costa del dragón? ¿Eh? ¿Por qué no venís conmigo? ¿Os vendrían bien unas vacaciones? Me temo que no, Spyro Rita ya no está Pero causó mucho daño durante su estancia Llevará semanas limpiarlo Recuerda que puedes venir a vernos a Avalar Desde la costa del dragón cuando quieras Bueno, vale Vamos, Sparks Tenemos que recuperar el tiempo perdido Y segundo juego que cae De la trilogía Bueno, y esto sería la La costa del dragón Cuenta como que está dentro de las llanuras invernales Pero aquí no hay porcentaje ¿De acuerdo? Esto es como una especie de parque de atracción Esto será lo que hagamos en el próximo vídeo En cualquier caso Solamente hacer un pequeño resumen De cómo era la batalla contra Ripto El truquete está en la primera fase Y en la segunda Sobre todo Intentar golpear más de una vez Cada vez que conseguimos tres esferas Cuando corremos es bastante sencillo Siempre y cuando el primer golpe lo vemos muy rápido Si tenemos el poder verde Que es el de la bola esa de color verde Esa es un poco más difícil Porque hace daño en área cuando golpea Pero digamos que va como va en arco Tenemos que anticipar hacia dónde va a huir Ripto Entonces es un poco más difícil En cambio en la segunda fase Como el tío se queda paralizado De acuerdo Que es súper enorme el bicho Que es Crash El que nos estábamos enfrentando Galp Perdón El que nos estábamos enfrentando Como se queda quieto Con el poder verde Le podemos golpear tres, cuatro Incluso si nos da tiempo Cinco veces Le podemos quitar más de media barra Que es lo que yo he conseguido hacer Entonces Es cuestión de saber Qué poder le va mejor Y por supuesto La bola de fuego Que es el de color rojo Funciona bien Lo mismo La bola viaja más rápido Pero también tenéis que intuir Un poco hacia dónde va a huir Ripto Eso es en las dos primeras fases Si tenéis mala suerte como yo Y Cazador le deja las putas esferas En los pies Pues bueno Os toca esquivar He tenido también suerte Porque hay algunos ataques Sobre todo cuando está en la segunda fase Que son bastante difíciles de esquivar Al final Solamente me ha lanzado el de los ojos Pero tenía otro Que era un ataque de fuego Que era bastante masivo Y el ataque azul No me acuerdo No me acuerdo cuál era La verdad Y luego en la tercera fase Que es cuando vamos volando Tiene como tres patrones Hay uno que va dando vueltas Alrededor de todo lo que es El círculo de lava En el cual El truco es Nunca ponerse enfrente Nos ponemos como En el centro Y vamos girando junto a él Y mientras él intenta dispararnos Nosotros que tenemos más cadencia Le vamos disparando Y es fácil engancharle Luego tiene una segunda Una segunda fase En la cual Digamos que actúa Como si fuera un Como si fuera un ajusta Es decir Él se pone en una punta De la circunferencia Mirando al norte Por ejemplo Nosotros nos quedamos Mirando al sur Y él nos dispara Y viene hacia nosotros Y nosotros le disparamos Y vamos hacia él Como nuestra bola Viaja más rápido Que la suya A nosotros Le golpeamos a él Y luego su bola La podemos esquivar Y la parte más difícil Es la tercera Que es cuando se pone A girar por fuera Del círculo Es decir A zonas donde nosotros No podemos alcanzarle Por lo tanto Tenemos que apuntar Hacia dónde va a estar él Hay que calcular un poco Dónde va a estar Repto En el momento De Cuando nosotros Lanzamos la bola Mientras que Él nos lanza la bola Con mucha más antelación Por lo tanto Apuntar y esquivar Al mismo tiempo Se hace un poco más complicado Pero bueno Solamente hay que darle dos golpes Si las dos primeras partes O los dos primeros patrones Sois capaces De esquivároslo El tercero Simplemente Por masividad Por puntos de vitalidad Que tenemos Es suficiente Eso sí No hay ovejas En la última fase Y si palmáis Volvéis a empezar Desde el principio Por eso es tan peliagudo Este nivel El jefe final Para mí No es tan difícil Como Galp Galp Es que me parece Que está rotísimo Es un subidón De dificultad Muy bestia Pero Este Sin ser tan difícil Es muy largo Y puede llevar a Desesperación Bueno Solamente nos falta Un vídeo más Que vamos a hacer Que es el de la costa del dragón Donde haremos Distintas mini pruebas Y si las conseguimos Completar todas Que no sé si me dará tiempo Obtendremos Una especie de Creo que ya lo comenté antes Una especie de modo teatro O algo así Entonces Vamos a echarle un vistazo Vamos a ver las mini pruebas Y si podemos completarlas Todas bien Y si no No Es que más que nada Porque me acuerdo Que hay una del tren Que puede dar un poco el follón Ya sabéis que los trenes Cambiar de dirección Esquivar cosas Bueno Ya veremos a ver que tal En cualquier caso Y como siempre os digo Espero de verdad Que os haya gustado este vídeo Espero que os esté gustando Esta partida Spider-Ray Native Trilogy Y si queréis Pues nos vemos En la costa del dragón En el próximo vídeo Un saludo